Bueno, yo creo que obviamente negativo es el resultado. Negativo, negativo es que se trabajó con una línea de cinco y no fuimos capaces de ajustar que Nacional quiere los centros de costado con la mecánica que tiene y con la capacidad técnica que los ha caracterizado o que ha caracterizado el trabajo de ellos de utilizar las bandas como rodadores abiertos y meter el centro hacia el medio, donde desafortunadamente por un error de despeje hace el autobol Mena. No sé si por tu puedes haya claridad respecto de que no hubo una buena posición de los centrales porque cuando se llega sobre los costados algún jugador de Nacional debe tener un jugador de Medellín presionando para obligar a un jugador cortico e impedirle que mienta el centro. Desafortunadamente no hubo el respaldo del central, de la zona, le pasa a él también y viene cerrando bien en otro lado. Desafortunadamente para nosotros el autobol. Entonces eso es negativo porque cada una de las posiciones o el lugar que ocupe el balón tiene que haber una figura permanentemente bien armada para resolver lo falto de velocidad e interpretación para agrandar y sacar esa pelota. Yo creo que hasta allí estaba el equipo... Si no estaba... Estamos negativos que entregamos la pelota mal también. Le dimos la pelota a un equipo nacional que tiene mucho físico, que es un buen equipo. Entonces son dos cosas malas. Entregarle la pelota a los tres volantes míos. Le entregaron la pelota permanentemente a los jugadores de Nacional. Nos anticipaban. Y fuera de eso pues no cumplimos. Estábamos cumpliendo en orden, más no en agresividad. Y Nacional es un buen equipo. Después uno negativo, de pronto, no sé, nos pueden haber ganado en ritmo. Pero le ayudamos mucho a un buen equipo con el autobol. Y después positivo, pero me la entregué a los muchachos porque hicieron todo lo posible por ir para adelante a pesar de las expulsiones. Cuando mejor estábamos teniendo la pelota en el segundo tiempo, por la salida de Mosquera, pasó Pertur a marcar la punta. Una posición algo extraña, pero estábamos teniendo la pelota. Se está logrando el objetivo.